El 1 de mayo de 2018, Jeff Bezos recibe un WhatsApp. Es el príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohammed Bin Salman. Es un vídeo del que se desconoce su contenido. Se le introduce un software malicioso que le extrae toda la información de su teléfono, conversaciones y fotografías almacenadas en aplicaciones de archivos. El régimen saudí busca material con el que chantajear a Bezos. ¿Pero cuál podría ser el interés del príncipe chantajearle? Silenciar al Washington Post del que Bezos es propietario, ya que estaba siendo muy crítico con el régimen. El primer aviso serio contra el propietario de Amazon es el asesinato de uno de sus periodistas, Khashoggi. Pero no va a acabar ahí el ataque. Jeff recibe un WhatsApp que siente como amenazante. Es la foto de una mujer que podría ser su amante. Acompañada de un texto que viene a sugerir los problemas legales que un divorcio podrían causarle. Discutir con una mujer es como leer un acuerdo de licencia de software. Al final tienes que ignorarlo todo y clicar de acuerdo. Las fotos de la infidelidad de Bezos acaban publicándose. Su mujer pide el divorcio y su parte de la fortuna. Los saudíes siguen con su plan de chantaje. Pero Jeff entrega su iPhone a una empresa de ciberseguridad que descubre la infección. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!